Muy bien, nos están haciendo la gran seña nuestro operador estrella, bueno ya eso es sinónimo de que estamos totalmente al aire con toda la fanaticada amante de la NBA, hoy es martes 11 de febrero año 2020, bueno la semana del amor y la amistad señores, el próximo día viernes, así que bueno vayan preparando el regalo del día de los enamorados para aquellos amigos que estén por ahí enamoraditos, todavía no han conseguido ese gran detalle para la novia, para la esposa y quizás hasta para la amante, pero lo van a estar consiguiendo con nuestra orientación, hoy estamos llegando como siempre de costumbre bajo la cortesía de www.miparley.com, también bajo la cortesía de nuestro grupo VIP al cual usted se puede unir, se puede meter de lleno a través del 0412-764-0963-0424-610-6319. 9500 mil soberanos estará jugando en la culminación, lo que sería esta semana de la primera mitad de la NBA y estará jugando también con el arranque de la segunda mitad, recuerden que esta semana, este fin de semana tendremos el juego de las estrellas, la acción será hasta el próximo día jueves, viernes no hay juego, bueno ya no habrá juegos hasta el día jueves 20 de febrero, y bueno los que se afilen esta semana, bueno se estarán llevando la información, cerrando la primera mitad y abriendo la segunda mitad de la campaña 2019-2020 en la NBA, hoy señores una totalidad de 5 encuentros en la NBA, Toros de Chicago, Wizard de Washington, los Clippers ante el equipo de Philadelphia, Portland ante el equipo de los Pelicanos, San Antonio, enfrentando al equipo de Oklahoma y el equipo de Boston también allí enfrentando a Houston, será el juego de la culminación en esta parrilla de la jornada en el día de hoy martes en la NBA. Por acá como siempre les habla con mucho gusto, mucho cariño, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, y hoy sobre todo porque bueno nos está permitiendo estar allí completamente al aire con todos nuestros seguidores, no olviden los amigos que nos escuchan a través de YouTube aquí abajo, dele me gusta, la manito con el dedito hacia arriba, un click allí, y sobre todo una hacia nuestro canal aquí abajo, botón rojo con letras blancas, dele un click allí, le sale una campana y le dan un click a la campanita, muy importante señores, que ustedes me colaboren, yo les colaboro con la información, ustedes me colaboran allí a obtener muchos más seguidores, y sobre todo a que nuestro avance informativo se expanda cada día más. Nos metemos de lleno señores, bueno venimos de una semana espectacular, en el día de ayer no estuvimos al aire, todo el día sin internet, increíble, bueno prácticamente llegó ya culminando la tarde, a eso de las 5, 5 y media, fue que llegó al internet, por eso no estuvimos al aire por acá compartiendo nuestra asesoría, no logramos actualizar nuestra web, por ahí nos preguntábamos, tío hola que ha pasado, que no has actualizado la página, bueno debido a problemas que se escapan de mis manos, ojalá yo tuviese un internet satelital, que no se caiga nunca, para que vean que todos los días estaremos allí con ustedes, actualizándoles la información. Los toros de Chicago, bueno arrancando con los comentarios, las probabilidades, las opciones ganadoras, las estadísticas, las tendencias, lo que usted quiere, información de la buena, nuestro boquejo, que por supuesto usted lo puede reenviar, este audio es totalmente gratis, lo puede enviar a través de redes sociales, compártalo, también allí reenviarlo a través de lo que es el WhatsApp, el Telegram, para que más usuarios también, bueno se lleven la buena información, se anoten con nuestra asesoría ganadora. Un equipo de los toros de Chicago, que posee 19.35 como marca completa, con un promedio de 106.2 unidades, en sus recientes 5 juegos culminó con 0 y 5, y 111.2 unidades por encuentro de visitante, le cuesta ganar a este equipo de los toros de Chicago, con 8 victorias, en 27 encuentros, y un promedio de 107.1 unidades por partido. El equipo de Washington de local juega, digamos que más o menos, casi para 500 de promedio, con 12 victorias y 13 derrotas, y un promedio de 115 puntos por partido. Un equipo de los toros de Chicago y los wizard de Washington, que bueno, vienen de dos batallas, fíjense que el equipo de los toros está liderando la serie 2 a 0, con dos bajas, en lo que va de esta temporada, hoy todo cambia, y lo digo en el aspecto de que vienen jugando para baja, porque hoy, estos dos equipos, la manera como vienen enfrentando los encuentros, como vienen ahí en esa línea anotadora, yo pienso que va a ser un juego de muchos puntos. Fíjense que el equipo de los toros de Chicago tiene 7 altas en sus últimos 7 juegos, equipos con 6 y 0 al runeline, en sus recientes 6 partidos en Washington, mientras que los wizard, bueno, tienen 7 altas en sus últimos 9 partidos. En lo personal, me gusta el equipo local, Washington, hoy debe colocar allí la serie 2 a 1, y me gusta la alta en 230 puntos allí, como promedio. Los Ángeles Clipper ante el equipo de Philadelphia, es un partido con naturaleza muy complicada, muy pareja este juego en el día de hoy. El equipo de Los Ángeles, bueno, gana fuera y dentro de casa, un equipo que no lo detiene absolutamente nadie, mientras que el equipo de Philadelphia en casa es muy amargo, con 24 victorias y solamente dos derrotas, promediando allí 111.9 unidades por encuentro. Cuando juegue en la carretera, ¿cómo le cuesta? Bueno, tiene un récord horrible, pero hoy estará jugando como local y sabemos que eso lo estará aprovechando, sin embargo, digo aprovechando porque sabemos la manera como juegue en casa. Sin embargo, bueno, es un equipo que hoy va a enfrentar a Los Clippers, que es uno de los grandes contendientes para estar allí en las finales en la NBA. Así que el equipo visitante me gusta en el día de hoy para que acabe con esa hegemonía, jugando de local el equipo de Philadelphia. Repito, 24 victorias en 26 encuentros. Pero hoy nos vamos allí con esa gran sorpresa. Decimos sorpresa porque juega de visitante y ante un equipo de Philadelphia que en casa es muy, pero muy duro. Me gusta Clippers, señores. A picking o runeline, como les salga, incluyendo la alta en 225 puntos. Así que lo que nos está gustando en este juego entre Los Ángeles Clippers y el equipo de Philadelphia Portland, ante el equipo de los Pelicanos. No olviden nuestro contacto directo para la afiliación. ¿Cuánto vale? 500.000 soberanos. Bueno, juega desde hoy hasta el día, vamos a ver por acá. Bueno, recuerden que este fin de semana es el juego de las estrellas. Pero estarán jugando lo que será durante esta semana, hoy martes, miércoles y el día jueves. Y luego estarán jugando, retomando nuestra información, desde el jueves 20 hasta el próximo día domingo 23. ¡Qué mantequilla! Para que jueguen por tan solo 500.000 soberanos. Nuestro contacto, los amigos que nos escuchan desde otras latitudes, otros países, anoten nuestro código acá en Venezuela, más 58412-7640963, más 584246106319. Señores, plan VIP con un sistema de ganancias NBA. Señores, que, como dicen por allí, no juega carrito. Trabajamos con mucha seriedad, responsabilidad y sobre todo con muy buena efectividad. Venimos de otra semana. Bueno, ya van tres semanas consecutivas. Bueno, dándole pela al banquero, señores. Dándole sus nalgaditas para que agarren el mínimo y se nos ponga suavecito. Así que, bueno, pendiente porque seguimos allí dando la talla con la información. Venimos de pegar tres parley, señores, la semana pasada con proporciones de ganancias de 7 a 1. Ya con pegar dos en la semana, ya usted es ganador. Con un parley que usted pega en la semana, ya saca su capital, sigue jugando el resto de los días con el dinero del banquero. Ahora bien, si usted pega dos parley, ya sale arriba con toda garantía. Y si pega tres, como lo hicimos la semana pasada, bueno, usted nada más debe imaginarse la cantidad de dinero que se gana, que se emite a través de nuestra orientación. Así que póngase las pilas, 500 mil soberanos, para que jueguen con nuestra información para la NBA. Indicamos solamente el logro run line altas y bajas. Es allí donde está el dinero, señores. No vamos a estar inventando, indicando equipos a ganar. No, que Milwaukee juegue en casino pierde, pero resulta y acontece que Milwaukee run line da como 10 puntos. Y a ganar sale como en menos 1000. Eso es una falta de respeto y no va con mis principios. Va en contra de mis principios, porque yo me baso más que todo en lo que son jugadas run line altas y bajas, que bueno, en diferentes casas de apuestas esos logros salen que si menos 100, menos 100 no, más 100, menos 110, menos 105, más 105, más 110. Y eso da buen dinero. Pero la semana pasada, de 7 días, pegamos 3 parley millonarios, señores. Y también nos fuimos de 7-5 con la jugada millonaria. Fíjense, ayer ya comenzando la semana, ya pegamos la primera jugada millonaria, la alta de Minnesota. Ni se sufrió en el primer periodo, hicieron como 80 puntos. Y de ahí para abajo, bueno, la información ya prácticamente se había dado. Y bueno, ayer fallamos increíblemente con esa alta de Indiana, que la jugábamos a 218, hicieron 211, pero el segundo periodo nos liquidó, señores. Fíjense que en el primer periodo hicieron, creo que fueron 70 puntos, en el segundo hicieron 41. Y allí fue donde falló. Nos quedamos cortos por tan solo 8 puntos que fueron los que faltaron allí, en ese segundo periodo. Si hubiesen hecho esos 8 punticos, bueno, si todo fuera perfecto, para divino Dios, como dice uno, pero esos 8 puntos, si se hubiesen dado allí en el segundo periodo, culminaban con 49 puntos. Todavía iban a terminar allí con un promedio, una puntuación bastante baja, pero al final de todo, la información se nos hubiese dado. Y la otra asesoría, la alta de San Antonio y Denver, que no se sufrió tampoco. Así que hoy, señores, montada la información, hay 3 juegos claves, 3 juegos precisos. Hoy, el Parley Explosivo de la semana. ¿Cuál fue el Parley Explosivo de la semana? Ganador, señores, ganador. La semana pasada, el Parley Explosivo se nos dio también de 3-3 la información. Y estuvimos allí consiguiendo en grande con esta asesoría. Así que continuando con los comentarios, los pronósticos, nuestro contacto directo acá en Venezuela, 0412-764-0963-0424-610-6319. Porland, ante el equipo de los Pelícanos, bueno, el equipo de los Pelícanos viene dominando lo que es esta serie 2-0. Un equipo de los Pelícanos que jugando en casa, bueno, digamos que lo hace algo regular, con 10 victorias y 16 derrotes. Y un promedio de 117.7 unidades por encuentro. Hoy visitan el equipo de Portland, visita a los Pelícanos, un equipo que tiene 25 y 29 en la campaña, con 113.5 unidades por encuentro. En sus últimos 5 choques, 3 y 2, con 115.4 unidades. Y bueno, un promedio bastante aceptable, con 4 altas. Viene de darse en 4 ocasiones la alta de esos últimos 5 choques. Son dos equipos que juegan a un ritmo bastante violento. Por Pelícanos es duda en el día de hoy. Brandon Ingram, ayer ni siquiera estuvo en la práctica. Este jugador, ese es para que vean cómo profundizamos, cómo estamos pendientes de todos estos movimientos. Ni siquiera practicó en el día de ayer, lunes. Vamos a ver qué ocurre. Hay probabilidades altas de que no esté jugando en el día de hoy. Un equipo que tiene 16 altas en sus recientes 21 juegos. Mientras que Portland tiene 5 altas en sus recientes 5 juegos fuera de casa. Un partido que va a ser hoy, bueno, muy violento, con ofensivas muy rápidas. Y me está gustando la alta, incluyendo ya el equipo de Portland Runline. En San Antonio, ante el equipo de Oklahoma, tenemos hoy disponibilidad cupos allí en nuestro grupo VIP para que se meta de lleno. Para que se lleve la información, para que consiguen grande con nuestra asesoría. No se nos quede por fuera. Anótese a ganador con información de mi persona, yo, mi mutiola. No esté lanzando flechas. Y sobre todo, bueno, deje ya de estar perdiendo su dinero, que es tan difícil conseguirlo en estos días bastante complicado. Y bueno, usted regalándole el dinero al banquero, jugando allí a ciegas. Bueno, que mi amigo me dio la alta de este equipo. Que este me dio, entonces usted, bueno, jugando prácticamente como que a la suerte. No, esto no se trata de suerte, señores. Esto se trata de un trabajo arduo, un trabajo con esfuerzo, análisis, seguimiento a la NBA. Para que al final, ya en la tarde, usted se lleve las confirmaciones. Hoy vamos a estar indicando la información entre las 4 y 5 de la tarde. Las confirmaciones. Allí, para que usted se lleve los comentarios profesionales. Los audios explicativos del por qué me gusta esta jugada. Por qué me gusta esta información. Para que usted juegue montado, juegue con fuerza, juegue con confianza. A través de nuestra información que la semana pasada pegamos hasta tres parlein. Prometimos, prometimos, cumplimos con la información. Ayer hubo jugada, hubo jugada, hubo jugada millonaria. Nada más y nada menos que la alta de Minnesota se dio sin descaro. Se dio, bueno, se dio con descaro. Quise decir, y se dio sin sufrimiento. Así que seguimos con la información. San Antonio, Oklahoma. Esta será su tercera batalla en lo que va de campaña. La serie está nivelada a una victoria por bando. San Antonio viene de perder anoche. Equipos con 7 y 4 la baja en sus recientes 11 juegos ante equipos ganadores. Como por ejemplo, Oklahoma. Por su parte, este equipo de Oklahoma tiene 19 y 7. El run line ha acertado en sus recientes 26 encuentros. También ostenta 5 y 2 la baja en sus últimos 7 partidos. Señores, hoy martes el VIP va a seguir echando candela. Jugadas claves en juegos precisos. Señores, para que ustedes jueguen allí bien, pero bien montado. Nos gusta Oklahoma. Run line aquí. Menos 6 puntos y medio. Incluyendo la baja en 220 punticos y medio. Y una probabilidad de 97%. Se me pasaban por ahí las probabilidades de los juegos comentados anteriormente. En el de Bully y Washington. 92%. Clipper Philadelphia 87. Y Portland Pelicanos 94. Nos está quedando el comentario final del juego entre Boston y el equipo de Houston. Uno de los dos juegos más atractivos para hoy. ¿Cuál es el otro? Clipper Philadelphia. Así que bueno, dos encuentros que son interconferencia. Lo digo porque bueno, se van a enfrentar equipos en la conferencia del este contra equipos en la conferencia del oeste. Así que bueno, no se me quede por fuera de la afiliación VIP para que hoy consiguen grande con nuestra asesoría. 0 4 12 7 6 4 0 9 63 0 4 24 6 1 0 6 3 19 500 mil soberanos. Vía transferencia bancaria o vía pago móvil para que consiga con nuestra orientación. Ya basta de estar jugando allí como loco. Jugando como nunca. Perdiendo como siempre. Aquí lo ponemos a conseguir semana tras semana con la garantía de tres par leyes semanales. Ya traemos tres semanas cumpliendo señores. Bueno, prácticamente lo que va de año en términos generales ha sido espectacular nuestra orientación. Boston ante el equipo de Houston. No olvide darle aquí abajo me gusta. La manito con el dedito hacia arriba. También una hacia nuestro canal. Aquí abajo botón rojo con letras blancas que dice suscribirse. Denle un clic allí. Le sale una campanita ahí mismo. Y le dan un clic a esa campanita para que cada vez que montemos el avance informativo. Usted le llegue la notificación y sea uno de los primeros en escuchar todo el menú de asesoría. Boston ante el equipo de Houston. Bueno, los Celtics de Boston llegan con 10 y 1 en sus últimos 11 partidos. Andan jugando bastante bien. Andan calientes. Este equipo de Boston también tiene 7 bajas en sus recientes 10 partidos. Por su lado, Houston tiene 9 y 3 el runeline cubierto en sus recientes 12 partidos. Ante equipos de la conferencia de liste. También con 4 bajas en sus recientes 5 encuentros disputados en general. Aquí nos está gustando el equipo local Houston runeline menos 2 puntos y medio. Incluyendo la alta en 231 unidades. Probabilidad de 91%. Así que para hoy, señores, no hay limitación en nuestros cupons. El que desea afiliarse, desea unirse para jugar durante esta semana. Lo que es la culminación de la primera mitad de la temporada en la NBA. Y también estarán jugando porque incluye la iniciación de la segunda mitad el jueves arriba. Jueves 20. Bueno, estarán jugando ahí en grande con nuestra orientación. Estarán jugando jueves, viernes, sábado y el día domingo. Así que no se me quede por fuera. Plan VIP, contacto directo 0412-764-0963-0424-610-6319. Que tengan bonito martes, señores. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y hoy estaremos consiguiendo, ganando en grande con nuestra orientación. Feliz día para todos. Feliz día para todos.